...la salud que faltaba la noche interior. ¿Viste esa de mono, arrugada y sucia, mirada sobre el aparador? No, no, no. Todos los viejos militares son iguales, dijo la señora White. ¿Qué idea la nuestra? Escuchar esas tonterías. ¿Cómo puede creerse que talismanes en esta época? ¿Y si consiguieras las doscientas, podrían hacerte? ¿No puede caer de arriba y lastimarte la cabeza? Dijo Herbert. Según Morris, las cosas se ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, dijo el padre. Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta, dijo Herbert, levantándose de la mesa. No sea que te convierta, la madre hablamos el diablo. La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino. De vuelta a la mesa del comedor se burló de la culpabilidad del marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la plata, corrió a abrirla. Y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto malhumor a los militares de costumbre intemperantes. Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas, dijo al sentarse. Sin duda, dijo el señor White. Pero, a pesar de todo, la pata se me fue en mi mano. Bueno, puedo crecerlo. Habrá sido tu imaginación, dijo la señora suavemente. Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era, ¿qué sucede? Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. No tuvo que encontrar un vestido de que tenía una galera nueva y reluciente. Pensó en las doscientas libras. El hombre se detuvo tres veces en el portón. Por fin, se decidió a llamar. Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del armadón de la silla. Hizo pasar el desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora White esperó cortesmente que era el motivo de su visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. Fue parte de mamá. La señora White esperó cortesmente que era el delantal y lo escondió el delantal y lo escondió el delantal. Gracias a Dios, dijo la señora White juntando las manos. Gracias a Dios. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la reconfirmación de sus temores. La señora White retuvo la respiración. Miró a su marido que parecía tardar en comprender. Le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. Lo agarraron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. Lo agarraron las máquinas, repitió el señor White aturdido. Se sentó mirando fijamente por la ventana. La señora White la apretó en la suya, como en sus tiempos demorados. Era el único que nos quedaba, le dijo al visitante. Es duro. El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que le exprese sus congreso por esta gran pérdida. Dijo sin darse la vuelta. Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron. No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. Se me ha comisionado para declararles que Mao and Megis niega por toda la responsabilidad en el accidente, prosiguió el otro. Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada. El señor White soltó la mano de su mujer y levantóse. Miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. Cuatro. Doscientas libras fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó, desmayado. En el cementerio nuevo, unas dos mil millas de distancia, el marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa a tránsito de sombra y de silencio. No sepultura tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara del dolor. Pero los días pasados, el dolor y el resto se trataron. Esas cosas que algunos llaman apatía. Pocas veces esperaban porque no tenían que merecirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, desesperándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. Vuelve a la cama para escuchar lo que tiene que entrar a caer. Mi hijo tiene más frío, dijo la señora White y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en el señor White. La cama se desvanecieron en el señor White. Y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. La pata de mono, gritaba desatinadamente. La pata de mono. El señor White se corporó, alarmado. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Ella se acercó. La quiero. No la quiero. Está en la sala, sobre la repisa, contestó asombrado. ¿Por qué? ¿Para qué la quieres? Llorando y riéndose, y no para besarlo y me dijo histéricamente. Solo ahora he pensado. ¿Por qué no lo he pensado antes? ¿Por qué tú no lo pensaste? Pensé en qué momento. En los otros dos deseos, respondió enseguida. Solo hemos pedido uno. ¿No bastante ya? No gritó ella triunfalmente. Le pediremos otro más. Búscala por otro. Y el hijo vuelva a la vida. El hombre se acercó. Y el hijo, mi hijo. El hombre encendió la vela. Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo? Fue una silencia. Búscala y decía. Y gritó con exaltación la mujer. El morir. El morir. El morir. El morir. El talismán estaba en su hogar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo ocho pedazos. Antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Pero la orientación. No encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared. Y de pronto se encontró en el saguán. Con el maligno. Con el maligno. Con el maligno. Con el maligno. Hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosada y blanca. Tenía algo sobre. Con el maligno. Con el maligno. Con el maligno. La mujer gritó con violencia. ¡Pídelo! Él balbuceó. Es absurdo y perverso. Que se lo pidas. Repitió la mujer. El hombre levantó la mano. Deseo que mi hijo vivo. Este. Que viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirando con terror. Luego temblando. Se dejó caer en una silla. Mientras la mujer se acercó a la tana. Y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí. Hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer. Que estaba en la ventana. La vela se había consumido. Hasta casi apagarse. Proyectaba las paredes y el techo. Sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio. Ante el fracaso del talismán. El hombre volvió a la mano. Un minuto después. La mujer. Apática y silenciosa. Se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White. Juntó coraje. Enseñó el fósforo. Y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera. El fósforo se apagó. El señor White se detuvo. Para encender. Fue muy muy muy. No fue activo. Y bocó aceptiblemente. En la puerta. Llegaron. Pero no morir. Sin respirar. Hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto. Y abrió. Se cayó el golpe. ¿Qué es? Dijo la mujer. Un ratón. Dijo el hombre. Un ratón. Se me cruzó en la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe. Retumbó el acto. A la casa. Es Herbert. Es Herbert. Se cayó el ratón. 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 ¿Qué vas a hacer? Le dijo ahogadamente. Es mi hijo. ¿No lo entiendes? Es Herbert. Gritó la mujer. Luchando para que la casa. 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 Suélteme. Tengo que abrir la puerta. Por amor de Dios. No me dejes entrar. Dijo el hombre temblando. ¿Tienes miedo de que la casa? Gritó. Suélteme. Ya voy. Ya voy. Hubo dos golpes más. La mujer se libró. Y huyó del cuarto. El hombre la siguió. Y la llamó. Mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo. Oyó ese rojo. Oyó la voz de la mujer. Anani. Anani. Y dijo. Un hombre. Arrodillado. Y tanteaba el piso. En busca de la pata de mono. Si pudiera encontrar. Desde que eso entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White. Escuchó que su mujer acercaba una silla. Escuchó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante. Encontró la pata de mono. Y frenéticamente valvuso el tercer y último doce. Los golpes cesaron del piso. Y luego. Los resolvieron. Y abrimos la puerta. Un hink. El otro por amargo. Un largo y desconsolado aladido de su detenido valor paraativar. Y por otro. Escuchó. Está bien. Intranquilo. Esto da la sensación ¿Qué tal, eh? Wow Pues Suspiso, ¿no? Rico, ¿no? Hasta eso Es muy fluido Se lee muy bien Bueno, esta es una traducción Al chileno Pues sí Es dinámico Es dinámico y ese final Pues sí te deja en la incertidumbre ¿Qué hay ahí? ¿Tú qué hubieras pedido, mi estimado Morgren? ¿Hubieras podido algunos deseos? No No Creo que Morgren es tan estético Y aparte me hubiera dado tanta indignación Ver una mano de un mono No, o sea Exactamente Estoy de acuerdo Pero todavía no hay una acción ¿No? ¿No? ¿Cuál sería? No Que no es Pues que no está bien, ¿no? De hecho Sí De lo De lo que causa repulsión, ¿no? Sí De hecho Que es también Es una pata de moda Digo, en mi caso sí Me indigna Muchísimo ¿No? Sí Me diría Que Más que Eh Para que ir La hubiera La hubiera dotado De algún tipo de Más Pues no Definitivamente No hubiera pedido No hubiera pedido Más que quizás La Pues la muerte